Y aquí está la pareja, bueno, el macho que con otra hembra jaspe, de tamaño normal, que fue el visto que le regalé a Juan, que tengo yo otro metido en el cajón, educándolo a quien quiera. Y ahora le he echado una españolita, jaspe, doble dilución, a ver si lo saco de talla más reducida, y tiene 4 gols, bajado. Y ahí hay otra pareja que está la hembra jugando con unos jugadores que tiene. Esta pareja que tiene 5 pollos, tendrán unos 5 días o 6. Esta que tiene 4 pollos, no puedo esperar a un momento donde se haya un azo. Ahí tengo otra pareja de españolitos amarillos, que tiene 5 pollos. Esa pareja que tiene 4 pollos, por 7 días. Ahí tengo otra pareja de españolitos, que me está guiando 3 cardenalitos, diluidos. Y uno clásico, dos diluidos y uno clásico. Y la hembra jugando, que es jaspe. Y ahí tengo otra pareja que la hembra está haciendo el nido, y tiene 3 cardenalitos. Ahí tengo otra pareja de españolitos, como veis, y está guiando 2 cardenalitos y 2 cabecillas. Esta pareja, ya os lo habrá comentado Juan alguna vez, que yo más que otra cosa la utilizo de la rica. De tal manera, también tengo algunas parejas, porque quiero trabajar en el jaste, empezar con el jaste. Por eso tengo algunos paja de jaste, y ahora veréis que algunos he sacado que no me coincidía, porque empezaron a criar antes de los canales, que los homen. Aquí tengo otra pareja de grises, que son nodricas, claro, y tiene 5 pollos. Ahí hay otra pareja, que está criando 2 cabecillas y un cardenalito. 2 cabecillas, un clásico, un topacio y un cardenalito. Y esa hembra, ahora os la voy a enseñar, que está criando 5 cardenalitos. Miren, lo que hace la perla. Como veis, estos acaban de desayunar, porque hace una hora por ahí que les he puesto la perla, y mira cómo les pone la madre a los buches. Que son 5 cardenalitos de Venezuela clásicos. Y aquí tenéis una pareja de españolitos. Aquí tengo otra pareja de españolitos, como veis, está criándome algunos hústeres. Y la madre es cubana. Y ahí que tengo otra pareja de españolitos, que como no me coincidía, pues ha sacado 4, 5, 5. Aquí hay otra pareja de españolitos, que la hembra repulsa de hielo huevo, tiene 4 pollos. Aquí hay otra pareja que tiene 5 pollos y me ha sacado un cabecita en diluido, en topacio. Aquí hay otra pareja de españolitos, que tiene 5 pollos y la hembra haciendo hielo huevo. Por último, un cruce de españolitos con timbrado. Que tiene otros 5 pollos y la hembra es cubana. Ahí como veréis, hay un macho que tiene una pinta rara. La hembra es una timbrada, de mi amigo Juan. Y el macho es un cruce de españolitos por cifres, que son uno de los especiales reproductores. Y se van de maravilla. Este año voy a sacar más, porque crían de maravilla. Cruce de españolitos por cifres. Bueno, pues aquí como veréis, en esta poladera, tengo unos pocos de los pañuelitos que he ido sacando. Hay concretamente lo que más hay, son verdes, casi todos. Y luego cuando estén en la muda, estarán para aceler. Porque claro, todo eso me lo puedo quedar. Llevo 260 o por ahí, sacado. Ahí tengo unos pocos, y unos pocos más que tengo abajo en la boladera. Ahí tengo unos pocos también, en pío, y verde, y algún jaspe, pío. Ahí está mi hijo, que no lo conoce, y se asusta. Le acerca al nuevo y se toma. Tú no vayas a elegir nada, ¿eh? Pero bueno. Aquí hay unos pañuelitos en jaspe, amarillos, blancos. Hay algunos ejemplares. Otros que tengo abajo en casa de mi mamá, en la boladera, porque aquí, básicamente, ya no me voy a decir. Pero bueno, unos pocos, a ver luego, cuando esté terminado de mudar lo que dicen. De momento están ahí, hay algunos que tienen muy buena pinta, pero más que nada, a mí me da igual, porque yo, quitando los jaspes y algún blanco, los quiero para la derecha sobre todo. Y aquí que hay un pupurrí de todo. Bueno, no me han coincidido, tengo una pareja de librado de mi amigo Juan, algunas de los jaspe, y algún españolito que he visto que ha salido más grande de tamaño, y que está aquí mezclado. Aquí hay un pupurrí, habrá unos de chiquitos, no, pero... Está mezclado. Esto es chame para atrás, dijo, lo da mejor. Aquí hay también, si lo veis, hay algunos canarios jaspes, pero bueno, si todo esto, el 90% o el 95% es para atrás, cuando tenga la muda hecha. Si alguien está interesado en llevarse al dante del que pude, también lo veo. Resulta ya por privado. Si ustedes, como en vista de lo que está sucediendo, no de conjuntos, que yo me estaba grabando algunos para intentar conjuntar, con la rata española, pues imagino que, que pondré en sesión muchas. Porque también quiero, tanto papas. Entonces, si alguien está interesado, pues le hablamos. Mira, a ver, aquí lo hemos pillado, que estaba el padre llevando a los cabecitos. Ahora mi hijo va a acercar un poco y está parado, pero estaba hace un momento ahora de llevar. Bueno Juan, esto es algo que hemos podido hacer, me dijo yo. A ver si te viene bien, y para enseñarte a la gente, pues lo mismo, va. Mejor que dos, pero yo creo que te puede dar esto, porque no somos profesionales como tú. Venga, un saludo a todos tus suscriptores y buena suerte en la cría.